Un pueblo que no cree en su juventud es un pueblo que no tiene futuro. Desde Azebildu creemos que los jóvenes tienen que ser totalmente autosuficientes a la hora de tomar decisiones y gestionar sus propios proyectos. Por eso proponemos las siguientes propuestas. Primero, para fomentar la participación de las personas jóvenes es indispensable darle las herramientas necesarias para que creen sus propios proyectos y, cómo no, ofrecer espacios de autogestión donde puedan desarrollarse esos proyectos. En segundo punto, vemos indispensable también que hoy en día en el Ayuntamiento de Baracaldo no existe una mesa de la juventud. Claro, esa mesa es fundamental para que las personas jóvenes puedan dar su palabra y puedan dar su opinión y puedan desarrollar sus propias demandas en el Ayuntamiento. También vemos fundamental la creación del carnet joven. El carnet joven podría dar una serie de ventajas a las personas jóvenes para acceder a esos servicios que se ofrecen en Baracaldo. Los policiroldeguis, el transporte público, el teatro. Y, por último, en los barrios de Luchana, de Gurucheta y de Llano no existen topalecus para las personas jóvenes. Vemos fundamental poder crear estos topalecus para que las personas jóvenes tengan un espacio donde juntarse, donde desarrollar sus proyectos, donde debatir y donde tengan un espacio seguro y de confianza para ellos. Gracias.